¿Qué tal alumnos? ¿Cómo estáis? Bienvenidos al canal de ProfesorR, el canal de los sorteos semanales junto a Miss Brawler. Suscríbete a ambos canales y déjanos tantos comentarios como quieras puedas en nuestros vídeos diarios y ya estarías participando. Como siempre, sencillo, rápido para toda la familia. Bienvenidos a un vídeo de Stable Guys. Vamos a jugar aquí una partidaza. Estoy con mi hijo Martín Martuchín, que le tengo ahí afuera, y va a conectarse conmigo para enseñarme pro tips. Con seis años es un auténtico crack, si me enseñan muchos pro tips que no me salen, pero yo lo intento como buen alumno, que soy a pesar de ser también profesor. Vaya lío, somos todos profesores y alumnos de la vida. Vamos para allá rápidamente. Conectamos, conectamos. Estoy por aquí con mi esqueleto verde, que mola mazo. Voy a meter el código de la sala. Mi hijo Martín me ha dicho que se va a coger un esqueleto legendario que hay rojo. Yo voy con el mío verde. Es el que tengo, es lo que hay. Y vamos a ir para allá, a ver qué nos toca. Matuchín 14, se llama en Stable Guys, en honor al número que tiene en el equipo de fútbol, que juega al fútbol. Y es el número 14, es el primer número que ha tenido en su vida, el primer equipo con el que juega. Juega muy bien al fútbol, de hecho. Demasiado bien, demasiado bien. Y no se le dan mal las matemáticas. Le gustan mucho las matemáticas. Así que aprendamos, gente, hay que hacer deberes. Y tú también, Matuchín. Vamos para allá. Vamos al primer mapa que nos toca. Uh, Canon Klimt. Suerte. Nos vemos en la meta, hijo mío. Por ahí voy yo, por la izquierda. Y a ver dónde está él. Venga, 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 mírale. El primero ya sale ahí tirándose en plancha. ¿Dónde vas? ¿Dónde vas? ¡Bumba! ¡Zas! In the mouth al profesor R. Me acaban de mandar al palco. Seguimos, seguimos, seguimos. Venga, venga, venga. Venga, venga, venga. Esquivo la bola. ¡Qué buena esquivada! Es el protip de la esquivación. Eh, vale. Toma, mira dónde subo. Protip, 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 profesor, eh, eh, protip de profesor. R. Keep Buena. ¡Qué saltazo a la rampa! Creo que si no corro no me clasifico. Este pequeño mío creo que ya está cerca de meta. Pero bueno, venga, vamos, vamos, veo la meta, la veo, la veo, la veo. Matuchín ya está allí, evidentemente. Y ahí llego yo. ¡Toma! Ya estamos todos clasificados para la siguiente round. ¡Second round! ¡Hola! Mira, dos, dos al fondo ahí, mírale, mírale. Mi Stumbler baila. Mira cómo bailo con ese Stumbler bailongo. ¡Wow! Vamos a Rocket Rumble. No me gusta nada este juego. A ver si me toca con mi peque. No, somos rivales, Martín. ¿Ganas tú o gano yo? Es lo que hay. Solamente uno de los dos podrá llevarse la corona de rey absoluto de Stumbler Gaits en lo que es nuestra, op, nuestra familia. ¿Vale? Voy a coger aquí posiciones con mi lanzagranadas. ¡Qué bien! Vamos empates a cuatro, vamos ganando cinco, cuatro. ¡Yiii! ¡Cochoneta! ¡Yiii! Todavía no he visto a mi peque. A ver si me lo encuentro. Este no es. Este es Carolina. ¡Hola, Carolina! ¡Pumba! ¡Carolina! ¡Que me acabas de dar un bombazo in the mouth! ¡Qué mal hecho! O sea, qué fiu está pegar al profesor R. Pero bueno, está divertido, está divertido. Vamos ganando ocho, cuatro. Vamos ganando ocho, cuatro. Fanny, al palco. ¡Hala! Creo que ocho, tres, nueve, dos. ¡Buah! O sea, estamos sobradísimos. ¿Qué pasa? ¿No acabo de consolidar esta posición hecha? ¡Yiii! ¡Cochoneta! ¡Yiii! ¡Carolina otra vez por ahí! Eh... ¡No veo a mi peque, ¿no? ¿Sónde está Matuchín? ¡Martín! ¿Dónde te has metido? Pero ¿dónde te has metido que vais perdiendo? ¿Qué te has ido a dormir la siesta o qué? O sea, ¿dónde estáis que estéis perdiendo? Pero bueno, pero bueno. ¡Qué manera! ¡Qué manera de quemar tiempo en la vida! ¡Qué manera de consumir oxígeno vital! Mira, bien. 7 a 4. Ojo, cuidado. Faltan últimos 45 segundos de la partida. Aquí se trata de encoger cuantas más posiciones de tu color. En este caso soy el naranja. Y mi peque, pues, es el azul y va perdiendo. Es lo que hay. Ahí está Fanny. No, no, no veo a mi peque. ¿Dónde se habrá metido? ¿Dónde se habrá metido? Conociéndole estará dándose baños en la piscina. Que le encanta la piscina también. Eh... Vamos para allá. ¡Qué saltaco de profesor! Eh... 8-3. Esto está hecho. Esto está. Esto está ganado. 20 segundos. Esto está ganado. ¡Oh, va! ¡Dax! Al agua. Al palco. Profesor Errer. 15 segundos. 7-5. Eh... Ojo, cuidado. No nos relajemos. No nos relajemos que podemos perder in extremis. No... No quisiera, ¿vale? Eh... 5 a 5. 5 segundos. ¿Vamos perdiendo? ¿4 segundos? Venga, venga, venga. ¡No, madre! Que... Que perdemos. Que perdemos. Que... ¿Hemos perdido? O sea, me ha ganado mi hijo. Ahí va. Pues nada. Vamos a ver. Vamos a ver. Pues te vamos a seguir, Martín. Te vamos a seguir aquí. Te voy a sacar en el vídeo. O te ganas la corona o quedamos muy mal, ¿eh? O te ganas la corona o quedamos muy mal. La barras. Vamos para allá. Ahí está Matuchín, 14, con su... ¡Hala! Como sale, con su legendaria. Le vamos a seguir en pantalla. ¡Hala! Se quemó. Se quemó el culete, mi hijo. ¡Venga, Martín! ¡Ánimo, Martín! A ver, a ver, a ver. 1, 2, que bien, que bien, que bien. O te vas a quemar el culete. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Oh! Se quema, se quema, se quema. Es complicado esto, ¿eh? Este mapa yo... muy complicado, muy complicado. Bueno, se va a intentar hasta el final. Sé que es un... 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 un gladiador. Es un titán. Y lo va a intentar mirar que bien lo ha pasado. Vamos a la siguiente zona. Complicadilla, pero vamos a ver. A ver, a ver... ¡Ups! Nada, al... al palco, al palco. ¡A la lava! ¡A la barbacoa! ¡Matuchín 14 a la barbacoa! ¡Qué rico! ¡Madre mía! ¡Esas longanizas! ¡Qué bien, qué bien, qué bien, qué bien! ¡Mírale cómo espera! ¡Qué templanza con 6 añitos! ¡Qué templanza! ¡Qué bien, qué bien, qué bien! No te pareces a tu papá, que yo soy muy nervioso. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... Pro tip, pro tip, pro tip de Matuchín. A ver qué va. Bien, 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 bien. ¡Salta! ¡Uy! ¡Mira qué buena! ¡Mira qué doble mortal adelante! Cae perfectamente. Lo tiene complicado porque está el mapa a punto de acabar si tiene por ahí muchos rivales a punto de llegar. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver... ¡Uy, barbacoa de Matuchín! Una vez más. Todavía no ha llegado nadie. Todavía no ha llegado nadie. ¡Venga, que puedes! No han llegado, no han llegado. ¡Ay, qué difícil! No va a poder, no va a poder ser. ¡Ay, qué buena! ¡Qué doble salto! ¡Muy buena pro tip! ¡Qué bien, qué bien, que se lo hace! ¡Mira, mira, mira que lo gana! ¡Que lo gana! ¡Que lo gana Martín! ¡Que lo tiene ya! ¡Entra, entra, entra por un lado! ¡Se hace un pro tip de entrada! ¡Se chulea de todo el mundo! ¡No me lo puedo creer! ¡Y se ha ganado la corona! ¡Matuchín 14 gana la corona! ¡Enhorabuena, Peque! ¡Menuda partidaza! ¡Epicorra.com! ¡Madre mía! ¡Madre mía! ¡Qué partidaza del Peque! Yo creo que esto, para celebrarlo, nos vamos a acabar ya abriendo tres ruletitas a tres del día, a ver que me toca algo. Imagínate que me toca algo bueno, un legendario. O mejor que no creo. Empezamos flojos, con cinco gemas. Empezamos flojos, así vamos mal. Venga, una más. ¡Vamos, vamos! ¡Dadme suerte! ¡Dadme like! ¡Dadme ánimo! ¡Dejadme comentarios! ¡Venga, que nos hacemos! ¡Venga, que nos vamos! ¡Que nos sale un legendario! Pues, 10 milita, 15, 15. Vamos acumulando, pero no es la mejor ciudadana del mundo. La última, la última nobreta. A ver si probamos el vídeo con algo que sea realmente pupigamero al máximo. Pues, un bravo de raro, el punky, punk rock. No me disgusta, eh. A mí no me disgusta, me quedo contento. Yo creo que vamos a dejar la grabación por aquí. Así que, lo dicho, vídeo súper entretenido. Me lo he pasado de 10 de StumbleGuys. No he podido ganar personalmente, pero coincide que me traigo al Peque, al canal. No está aquí presencialmente, está ahí atrás en el sofá, jugando conmigo, y resulta que en una partida en la lava, donde parecía que iba a perder de manera estrepitosa, contra todo pronóstico y superando la adversidad de una forma totalmente excepcional y con una templanza impropia de 6 años, pues ha ganado. Así que, aquí a mí, a Profesor R, se me cae la baba. Me quedo muy contento y un vídeo que me ilusiona la subida al canal. ¡Hasta aquí hemos llegado, gente! Un fuerte abrazo, ser felices, ser buenos, estudiar matemáticas, todos estos rollos que siempre os cuento porque es muy importante en la vida. Y sobre todo, síguenos por Instagram, TikTok y Twitter a Miss Browner y a un servidor. Danos muchos likes y mucho amor porque nos sentimos muy contentos y muy orgullosos. Nos vemos en el próximo. ¡Chao!